¿Sabe lo que pasa? Que yo estoy molesto por el triste espectáculo que está dando el Congreso en general hoy día y particularmente la ley de pesca, la comisión de pesca encabezada por el diputado Brito y respaldado por don Julio Salas, un secretario de pesca. Para esta gente de izquierda, hombres y mujeres, tiene más valor la vida de los peces, la vida de los animales acuáticos que la vida de los seres humanos. Aborto libre para todos. Y hoy día, no, las pescadoras artesanales y la pesca industrial van a tener que andar con un psicólogo, un psiquiatra, un asistente social, la vida de las embarcaciones. La verdad es que es una falta de respeto tremenda a la inteligencia humana. Les quiero contar, y esto es una primicia, junto a mi equipo estamos recabando todo esto para que cuando ya esté terminada esta ley de pesca, yo voy a hacer una presentación al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Es absurdo lo que está pasando. Supuestamente queremos eliminar una ley, comilla, corrupta, pero esta más corrupta, más indecente, más incoherente, con lo tanto, yo voy a seguir defendiendo esto. Desgraciadamente en mi sector también hay parlamentarios que han dado triste espectáculo con las presentaciones y las indicaciones, pero independiente de eso, yo voy a seguir junto a mi equipo, viendo caso a caso, y repito, voy a hacer una presentación al Tribunal Constitucional. Gracias.